Este sábado, campesinos del sur de Nicaragua denunciaron ser víctimas de obstrucción policial en su camino hacia el municipio de Juigalpa, centro del país, donde tienen previsto marchar contra el proyecto para la construcción de un canal interoceánico. Con arengas en contra de la policía, banderas y pancartas, los manifestantes se enfrentaron a los antidisturbios, quienes se apostaron sobre la carretera e impedían el paso de vehículos, camiones, motos y caminantes. Blanca Herrera participó en la protesta y aseguró que el gobierno les tiene miedo. Me parece que es algo injusto, pero también al mismo tiempo me parece que nos tienen miedo, porque realmente si no nos dejan manifestarnos libremente, cuando es un derecho ciudadano, y están deteniendo a la gente que venía a la marcha, me parece que es una muestra de debilidad, que no quieren vernos manifestarnos libremente en esta oportunidad. La asesora jurídica del Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, Mónica López Baltodano, dijo que la Policía Nacional desplegó cientos de agentes antidisturbios en las vías de acceso a Juigalpa para evitar la marcha, pero aseguró que las manifestaciones en contra del canal seguirán porque los campesinos no tienen miedo. No les tenemos miedo y no les gusta saber que hay gente en este pueblo que no les tiene miedo. Hasta el momento, las autoridades han detenido a al menos 12 dirigentes campesinos que se dirigían a la marcha. El gobierno sandinista otorgó a la firma china HKND Group la concesión para el canal por un periodo de 50 años prorrogables por otros 50. Según el diseño más reciente, el proyecto del canal consiste en una vía húmeda de 276 kilómetros de longitud, de 230 a 280 metros de ancho e incluye dos puertos, un aeropuerto, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre y comercio y complejos turísticos, entre otros.